Continúan los festejos y van a seguir por mucho tiempo más. Agradecemos a la gente de Bilsermann que ha tenido la gentileza de permitirnos ingresar en la intimidad del festejo. Después del partido hoy estamos con el artífice, si se puede decir, quien ha conducido la orquesta para que Bilsermann pueda volver al título. El profesor Julio Zamora, que siempre es muy atento con nosotros, profe. Antes que nada, muchas felicidades. Ese es un título muy bien logrado y lo comentábamos en la radio. Viene de una generación que estuvo bajo la conducción de Marcelo Bielsa. Pochettino, está el Toto Berizzo, Julio Zamora, todos técnicos y todos con mucho éxito. Bueno, sí, la verdad que tuvimos esa suerte de ser conducidos por un entrenador de mucha jerarquía, de mucha capacidad. Yo lo conocí a Marcelo cuando yo estaba en divisiones menores. Él dirigía la cuarta división de Neubel, yo jugaba, era jugador de Neubel, pero me habían prestado a tiro federal. Y una mañana tuve la suerte de jugar contra la cuarta de él, de ganarle 4 a 1, hacerle 3 goles. Y la verdad que hacemos, o en ese momento, cuando yo lo conocí a Marcelo con la capacidad esa. Después yo me fui, volví en el 90, con un equipo que estaba peleando el descenso. Él era un entrenador muy joven, 34 años. Y bueno, con toda su capacidad nos ha enseñado un montón de cosas. Hemos tenido la suerte de ser tres veces campeones, de perder esa maldita Copa Libertadores por penales con San Pablo. Y después la verdad que todo lo que nos ha enseñado Marcelo, hemos recogido un montón de cosas. Pero bueno, también tuve grandes entrenadores como el Indio Solari, como el Flaco Menotti, como Bilardo, como Basile, el profe Mesa, que fue quien me llevó a México. Así que, de todos hemos recogido cosas. Pero bueno, después uno tiene su sello y trata de ser uno. Pero yo creo que Marcelo nos ha enseñado un montón de cosas. Y bueno, ahí están los frutos. El Tata Martino, el Io, Scoponi, que es un gran ayudante de campo de Romano. Marcelo Pochettino, que está haciendo un trabajo excepcional en Inglaterra. Berizzo, que está haciendo una campaña extraordinaria en España. Así que, bueno, somos sumamente agradecidos con lo que Marcelo nos dejó. Nos enseñó, yo creo que, a perder el miedo de ir a buscar los partidos, de ir a ganar. Porque él decía, no tengo miedo de perder porque lo quiero ganar. Y bueno, y eso es lo que hemos aprendido. Yo tampoco tengo miedo de perderlo porque la verdad que lo quiero ir a ganar. Y así se lo hice saber a mis jugadores. Bueno, primero, Toto, saludarte, agradecerte. Y la verdad que allá el 5 de enero, cuando empezamos a trabajar, le hicimos sentir a los jugadores que había que perder el miedo de ir a buscar los partidos. Entonces, esa fue la clave. A mí me parece que yo le dije a los jugadores, mente y cuerpo tienen que estar en el mismo lugar. Porque si la mente está pensando en otra cosa y el cuerpo está entrenando, es muy difícil tener éxito. Y este éxito es de parte de todo. De los directivos que confiaron en nosotros. De los jugadores que entendieron cómo teníamos que ir a buscar los partidos. Y claro, por ahí teníamos desfasaje en el juego cuando atacábamos. Porque íbamos con mucha gente y en el retroceso a veces no costaba. Pero bueno, yo creo que es la forma que yo tengo, que lo entendieron los jugadores. Y así seguiremos por este camino. Después todo se verá si continúan los éxitos. Por lo menos el que nos trazamos cuando vinimos a Visterman se logró. Y ahora, bueno, hacerle entender a la gente y a los directivos y a los jugadores que este es el camino. El camino para recorrer. Vuelvo a repetir, sin tener miedo de ir a perder. Porque es de la única manera que se puede ganar. Yo estoy muy agradecido con la gente de Bolivia. En general, no solamente con la gente de Cochabamba. Estoy en general con la gente de Bolivia. Yo elegí este país para vivir porque me parece un país extraordinario. Un país donde no hay que darle explicaciones a nadie. Un país donde me abrieron los brazos y la puerta de una ciudad. Y bueno, hay que retribuírselo con algo. Yo en tu entrevista por radio dije, hasta el día que me muera voy a estar acá. Y enterrado voy a ser acá en Cochabamba. Así que son las maneras y la forma de sentir. Yo creo que lo siento así. He recogido muchos amigos acá en Cochabamba. Cuando uno no estaba pasando buenos momentos. Me abrieron las puertas de su casa. Me dieron la mano. Y la verdad que en la Argentina costó todo eso. Si bien la gente de Neubel me quiere mucho, porque tuve la suerte de estar en los mejores momentos. Pero vos sabés que cuando la cosa viene mal, muchos te dan vuelta la cara, no te dan la mano. Dan vuelta para no cruzarte. Los dirigentes de Neubel, por momentos, si vos no... En la Argentina valés por lo que tenés y no por lo que sos. Y en Neubel yo me sentía así con los dirigentes. Si tenés plata entrás y si no tenés, te dejan entrar, pero te mandan a un lugar donde te hacen sentir por momentos mal. Y acá en Bolivia me hicieron sentir lo contrario. Me hicieron sentir persona, me hicieron sentir un hombre, me hicieron sentir cosas importantes de nuevo. Así que por eso elijo este país, por medio tuyo, agradecerle a toda la gente de Bolivia. Y decirle a la gente de Bolivia que no son menos que nadie, que son seres humanos como todo. Y aquel que lo quiera pasar por arriba, vamos a estar presente para que no suceda. Yo me he peleado con mucha gente argentina porque ellos creen que acá en Bolivia todavía estamos con el arco y la flecha. Y me he peleado con muchísimo. Y yo les dije, acá son mucho más gente que lo que nosotros tenemos allá. Así que en ese sentido me siento parte de este país. Y la verdad que me siento muy cómodo, me siento un hombre feliz. A pesar de no tener a mi hijo el más grande que está en la Argentina, me siento un hombre feliz. Totalmente feliz junto a mi familia. Porque la verdad que Bolivia me abrió los brazos y por intermedio tuyo agradecerle todo eso. Profe, para cerrar nada más, acabamos de conversar con el presidente Grover Vargas. Él está encantado con su trabajo. Se habló mucho al final de la temporada sobre otras ofertas. Pero todo de entender que Zamora está muy feliz en Cochabamba, está muy feliz en Bilstermann. Y además las ganas de dirigir al equipo en la Copa Libertadores. Y quién sabe, quitarse esa espina que uno tiene de Newell's All Boys. Sí, no, yo estoy muy feliz acá. Muy feliz con todo lo que estoy viviendo. Seguramente esta será una semana de conversación, de charlas. Pero igualmente, si uno se va o se queda, si me quedo mucho mejor porque uno quiere continuar con este proyecto. El 31 de mayo se termina el contrato. Y bueno, después Dios dirá a ver qué es lo que pasa. Pero estamos contentos. Así que bueno, la felicidad que tengo es enorme. No se compara con un montón de cosas. Pero bueno, Dios dirá a ver qué es lo que pasa. Si uno se tiene que ir, ha dejado todo. Y si se tiene que quedar, seguramente continuaremos de la misma manera. Profe, lo dejamos festejar. Muchas felicidades. Y que todos se den buena hora y que sea el primero de muchos éxitos para Bilstermann. Y sobre todo para Julio Zamora. Bueno, muchas gracias.